Pero igual, para jugar bien vos tenés que crear y no te tienen que crear. Cuando a vos te crean mucho y vos creás, hay un desequilibrio, el equipo no juega bien. Vos juegas bien cuando ganás y el equipo te crea en pocas situaciones de gol, los marcadores de punta no tienen que correr 80 metros para atrás, el equipo está corto, tiene funcionamiento, tiene movimiento. Eso es un equipo que juega bien. O sea, para vos el 5 a 4 no es un resultado bárbaro. ¿Preferís el 1 a 0? Bueno, según las circunstancias que se den, yo prefiero ganar 3 o 4 a 0. Eso es jugar bien para mí, bien, bien. Pero hay partidos que vos, por ahí no, suponete, te doy un ejemplo. Un partido que jugamos con Colón, el primer tiempo de Colón fue lo mejor me parece de que estuvimos nosotros. Y terminamos empatando. Que si nosotros, como veníamos del descenso, teníamos la obligación de ganar en Colón, nosotros ese partido lo hubiésemos ganado, seguro.